Se cumplen 213 años de aquel glorioso día en el que izamos por primera vez nuestro tricolor nacional. Estamos decididos a luchar contra el imperialismo que pretende oprimirnos. Nuestro tricolor nos llena de orgullo, representa la independencia, soberanía, nacionalidad, dignidad, unidad e integridad de nuestra república. Somos soberanos, somos independientes.